A un año y cinco meses hablar de cualquier otra posición sería una irresponsabilidad de mi parte. Mis acciones están dirigidas y se pueden palpar desde afuera que es comprometido con la ciudad. No he salido del peaje, lo que estoy es concentrado en los barrios y en los sectores de mi ciudad. Inclusive en el proceso interno de mi partido me he mantenido al margen para no afectar a ninguno de los grupos ni ninguno de los candidatos y no afectar la administración de la ciudad de Santo Domingo, lo que es mi prioridad. Yo creo que el día de hoy, Día Nacional de la Juventud, que por primera vez la ciudad de Santo Domingo reconozca a 12 jóvenes meritorios y que iniciemos a celebrar ya la Semana de la Juventud, es un paso de avance. La juventud debe dejar de ser un cliché de que es el futuro y si no tener oportunidades y tratarla como el presente y trabajar acorde con eso. ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es un poco cuestionable cuando en estos momentos se necesita de liderazgo del PRM? ¿Están cuestionando impacto entre Luis Abinadera y Polito Mejía? Yo tengo una responsabilidad, que es una responsabilidad de 520 años. Se llama Santo Domingo. Si yo fallo en esa responsabilidad, no hay nada que valga.